Ahora vamos a divertirnos A las estaciones de batalla Hostiles por la banda de Strybor En el pozo de mando el crucero imperial desafío Veinte miembros de la escasa tripulación se volvieron apresuradamente hacia sus terminales Dispuestos a defenderse del ataque Todas las mentes estaban centradas en la situación Excepto una que pertenecía a la figura que se cernía Oscura e inmensa En la pasarela sobre ellos Darth Vader lo observaba todo con total desinterés No había nada en esta A las estaciones de batalla Hostiles por la banda de Strybor En el pozo de mando del crucero imperial desafío Veinte miembros de la escasa tripulación se volvieron apresuradamente Hacia sus terminales Dispuestos a defenderse del ataque Todas las mentes estaban centradas en la situación Excepto una Que pertenecía a la figura que cernía Oscuridad e inmensidad En la pasarela sobre ellos Darth Vader lo observaba todo con total desinterés Y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Dale like Si es así compártelo con tus amigos Por Facebook, Whatsapp Por donde te salga el like También te dejo aquí el link Para que te suscribas Y dos vídeos más Para que te sigas entreteniendo Nada más Pasad buen día